Como les va, un jueves con mucha información y también mucha actividad en el Congreso de la Nación, en la Cámara de Diputados, donde nos vamos a estar trabajando en vivo Fernando Fraquelli con dos temas importantes. Fernando, para esta jornada, por un lado, la Comisión Bicameral para las cuentas en Suiza que no fueron declaradas y por otro lado, el Código Procesal Penal. Agustina, Roberto, es así, el Código Procesal Penal es el tema central que dio inicio a esta sesión aquí en la Cámara de Diputados. Estaba previsto que primero se iba a analizar la creación de esta Comisión Bicameral. Bueno, los legisladores finalmente acordaron comenzar con este debate del nuevo Código Procesal Penal en la República Argentina. Un debate que ya tiene la sanción del Senado Nacional, lo que quiere decir que en la madrugada de hoy va a ser ya, con la sanción de la Cámara de Diputados, va a tener la fuerza de ley. Y este proyecto que en definitiva le da un mayor poder en cuanto a la investigación de los casos judiciales a los fiscales más que a los jueces y también marca tiempos a la justicia para poder tomar una determinación respecto al tiempo que van a tener los fiscales para investigar y el tiempo también que van a tener los jueces para dictar la sentencia correspondiente. Un largo debate, repetimos, y ya lo adelantamos, no sólo el tema del Código Procesal Penal, sino también la creación de la Comisión Bicameral para investigar las cuentas no declaradas en Suiza. Y un tema que cuenta con el respaldo político, con diferencias, pero respaldo político de prácticamente todos los bloques y que se van a manifestar en el recinto de la Cámara Baja. El tema de las cuentas, que va a tener la sanción también en la madrugada de hoy, va a ser luego ya ser debatido por parte de la Cámara de Senadores. Están los diputados nacionales ya sesionando y está hablando Graciela Gianetacio, que es la presidenta de la Comisión respecto al tema del Código Procesal Penal.